Ante el desabasto de gasolina, Tlajomulco llegó a tener en operación solo el 8.3% de sus patrullas. Solamente había cinco patrullas ya funcionando, hoy ya pudimos cargar, ya tenemos otra vez todas nuestras unidades en circulación. Sin embargo, bueno, tenemos como 60 paseitos, 60 unidades. 55. Así es, teníamos ayer 55 sin gasolina. Este problema prevaleció durante menos de un día. El presidente detalló que cuentan con alrededor de 100 patrullas, de las cuales 60 están en función y solo cinco de ellas contaban con combustible. El municipio de Tlajomulco también se ha visto severamente afectado por la falta de hidrocarburo en las estaciones. Además, la desinformación sobre la apertura de ductos para Jalisco ha creado confusión a los ciudadanos, que de manera inmediata reportaron fuerte olor a combustible. Que nos generó y que nos provocó hacer una gran movilización y un operativo de todas nuestras áreas de seguridad pública, de protección civil, de servicios médicos municipales, para estar atentos a la zona, para ver si efectivamente había alguna fuga de combustible, pues puras llamadas a misa. Al no haber información oficial y al no haber una comunicación formal, pues eso nos genera un caos y pues a veces se aprovechan los abusados para confundir a la gente. Salvador Zamora reiteró lo que el gobernador de Jalisco expuso en la Secretaría de Gobernación. La apertura del ducto de Salamanca a Guadalajara no ocurrió. Hasta el momento, el gobierno de Tlajomulco no ha tenido otro tipo de complicaciones en la atención ciudadana por la falta de combustible. Con imágenes de Fernando Chávez, Paola Ortega Cévez, Quiero TV.